¡Hola, kids! Hoy en nuestra clase de inglés vamos a ver algunos vegetables. Ustedes seguramente ya conocen unos, pero bueno, hoy vamos a conocerlos en inglés. Así que vamos a empezar. El primero de ellos es una papa. Papa potato. Papa potato. El siguiente es un elote corn. Elote corn. ¿Ok? Cebolla onion. Cebolla onion. Este de aquí es un tomato. Un jitomate. Tomato. Y este de aquí abajo, que son chiquitos, son unos peas, unos chícharos. ¿Ok? ¿Cuál es tu verdura favorita? Mi favorita es el corn. A mis chas les gusta el corn. Así que, ¿cuál es tu favorito? Nos vemos en el siguiente, kids. Bye, bye.